La luz contiene todos los colores. Valencia es luz. Valencia es para ti. Aquí nos gusta nadar en el mar. Correr por el río. Gastar las pistas. Jugar. Animar. Aplaudir. Sudar. Aquí lo que nos gusta es ir un paso más allá. Reunir. Participar. Sumarnos a cualquier evento deportivo. Nuestra ciudad celebra la diversidad. Nuestra ciudad celebra la diversidad. Te queremos en nuestro equipo. Tenemos los mejores campos. Las mejores canchas. Pabellones. Piscinas. Y para disfrutarlo todo, este clima. ¿Qué clima? Y además, para recobrar fuerzas. Para el tercer tiempo. Tenemos. El abrazo cálido del mediterráneo. La hospitalidad. La cultura. La alegría. La alegría. La buena sintonía. Y esta increíble gastronomía. Valencia corre. Saca. Anota. Baila. Ríe. Salta. Navega. Navega. Comparte. Remata. En cesta. Tienes que venir a comprobarlo. Tienes que ser parte de esta carrera. Porque aquí queremos, sobre todo, disfrutar. Contigo. En la salida. Y en la meta. Valencia Game Games 2026. Valencia. La luz de la diversidad.